Grupo NIT, una empresa multinacional especializada en servicios y productos de teleasistencia y telemedicina, ha llevado a cabo un desafiante despliegue tecnológico en dos centros de hermanas hospitalarias dedicados a la atención de personas con discapacidad intelectual. Se trata de la Fundación Purísima Concepción de Granada y el Complejo Asistencial de Málaga. Este proyecto les ha permitido a ambos centros posicionarse en primera línea en cuanto a calidad asistencial. Teníamos ante nuestros ojos uno de los retos más fascinantes de Grupo NIT. Ambos centros perseguían tres objetivos primordiales. Elevar la calidad de vida de usuarios y familiares, dotar a las residencias de una innovadora tecnología altamente confiable que modernizara las instalaciones y ayudar a los profesionales de salud a actuar en situaciones de riesgo. Tanto en el centro de Málaga como en el de Granada se instalaron dispositivos de domótica. Lo que perseguíamos era, por una parte, que el paciente se sintiera libre. Eso era el motivo fundamental. Para conseguir este propósito se instaló el sistema de errantes. Lo que hemos hecho ha sido configurar una serie de zonas de paso por el centro con el objetivo de restringir o permitir el acceso de los residentes por estas zonas. Los residentes portan las pulseras UGAR en las que configuramos la política de acceso por el centro. En las zonas instalamos la tecnología DIPOS. El sistema DIPOS de forma constante genera un campo magnético tridimensional de baja intensidad. Cada vez que un residente atraviesa un arco, la pulsera identifica el nombre y ubicación del residente y verifica que éste tenga permiso para acceder. Si el residente cruza una zona restringida, su pulsera lanzará una alarma automática. La alarma será recogida por la unidad DITECT y enviada a la aplicación central llamada DICERDEL. A su vez, el DITECT enviará una alarma que llegará a un receptor llamado DITREX, asignado al responsable del servicio, quien aceptará la alarma y actuará de inmediato. Inicialmente desarrollamos la pulsera UGAR en exclusiva para estos centros. Teníamos que cubrir una máxima y era diseñar un dispositivo que impidiera que pudiera ser extraído por parte del residente sin ayuda del profesional. Para ello lo que hicimos fue un rediseño de la unidad completa. Un nuevo encapsulado, una correa con resistencia al corte. Asimismo, esta pulsera cumple con la normativa de estanqueidad, por lo que puede ser sumergida. Característica sumamente importante para las terapias en piscinas habituales en estos centros. Nosotros siempre hemos apostado por un centro libre de ataduras, libre de contenciones y el sistema de control de adrantes lo que nos permite es una mayor seguridad tanto para los profesionales como para los pacientes y una mayor libertad a nuestros usuarios. Con lo cual, al final, esto se traduce en cuidados dignos. Debido a la naturaleza de nuestro trabajo, a veces estamos expuestos a situaciones de emergencia. El botón de pánico funciona con la pulsera DITECT, que porta al profesional y que puede ser accionada de una forma ágil y sencilla. La unidad DIATOM va almacenando el último paso realizado por el profesional. Cuando éste detecta una emergencia y pulsa el botón de pánico, la pulsera envía una señal de radio indicando la zona en la que se encuentra. A los gestores de los centros residenciales, y en particular centros como el nuestro, les preocupa especialmente el turno de noche. Atendiendo a esta preocupación, el Grupo NIC lo que ha hecho ha sido instalar una serie de sensores, escamas, que lo que permiten es alertar a los profesionales cuando un residente abandona la cama en un momento determinado. Puede alertar justo en el momento en el que el residente abandone la cama, o bien se puede establecer un tiempo de retorno. Si este tiempo es agotado, entonces el sensor lanzará la alerta. Algunos residentes se desorientan a levantarse por la noche, por lo cual encendiendo la luz del baño se evita esa situación. Aquí lo que hemos hecho ha sido montar un dispositivo en la luz del baño. ¿Qué hace este dispositivo? Accionar la luz del baño a través de los sensores de cama. Es decir, cuando un residente abandona la cama, se acciende la luz y le orientamos. Y cuando retorno a la cama, ese dispositivo apaga el baño. Además de estos dispositivos, Grupo NIC también instaló en el centro de Málaga uno de sus sistemas de telemedicina más innovadores. Se trata de la plataforma El Rincón de la Salud, un equipo de telemonitorización de las constantes vitales basada en el dispositivo electromédico Telemetker. Telemetker permite el almacenamiento automático de mediciones en nuestras plataformas de datos. Datos que podrán ser consultados de forma remota en cualquier punto donde exista una conexión a Internet. Esto simplifica la gestión de los datos y la accesibilidad a los mismos y mejora la toma de decisiones. Bueno, El Rincón de la Salud hemos conseguido, curiosamente, dos cosas muy importantes. Por una parte, el tema de prevención, el tema preventivo de controlarte las constantes. Y por otra parte, la optimización del tiempo y la calidad de la toma de los resultados. El despliegue tecnológico cumplió con las expectativas de los centros. Fue una búsqueda ardua, pero al final yo creo que acertamos con Grupo NIT porque la experiencia y la trayectoria lo está confirmando. La capacidad de adaptarse a los retos asistenciales que tú tienes no lo tiene todo el mundo y el Grupo NIT sí lo tenía. En este caso, la domótica nos ha hecho aumentar muchísimo la seguridad, el control de nuestros pacientes, la tranquilidad que sienten los familiares por tener los pacientes en un sitio donde no corren riesgos. El control de accesos está mejorando nuestra calidad, disminuyendo nuestros costes, está incidiendo mayor eficiencia y muy probablemente también abriremos un camino que va a ser seguido por otro tipo de organizaciones similares. Este proyecto para Grupo NIT ha sido uno de los desafíos más satisfactorios porque no solo llevamos nuestra tecnología, sino que confirmamos que esta cobra entidad cuando consigue mejorar la vida de las personas y afianzar el valor más preciado para estos centros, la hospitalidad. Gracias por ver el video.